¡Mamá! ¡Mamá! Muy bien. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡No, si no! ¡No agarra la mano! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Con la cabeza o los pies! ¡Mamá! ¡Tenemos que subir ahorita! ¡Tenemos que subir ahorita! ¡Tenemos que subir ahorita! ¡Tenemos que subir ahorita! ¡Mamá! ¡O hagan la cancha más grande! ¡Mamá! 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 ¡Portero! ¡Aca está el parón! ¡Sale! ¡Córrele! 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 ¡Mamá! ¡Gárrala! ¡Tira Daniel! ¡Tira el gol! ¡Tira el gol! ¡Meteó! ¡Meteó! ¡Woohoo! ¡Mamá! 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 Me convienen todos los deportes! ¡Ahí rico! ¡Para allá! ¡Para arriba! ¡Ahí! ¡Y un toque! ¡Ay! ¡ este! ¡Ay! ¡Para que se meta! Se mete entre los pies ¡Al balón! ¡Al balón, Daniel! ¡Dale, dale! ¡Ay! ¡Para que se quede! ¡Caú, caú, ahí, caú! ¡Ay! ¡Una intrusa! ¡Ay! ¡Eso es ajo! ¡Ay! 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 ¡Cache de donde para allá! ¡Ven para allá! ¡Cáchala, Daniel! ¡Mamí, alabó! ¡A mí, mamá! ¡Daniel! ¡Daniel! ¡Para acá arriba! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Manos! ¡Manos! ¡Ey, ey, ey! ¡Saco! ¡Saco! ¡No, hombre, ya, pásensela! ¡Nadie se dio cuenta! ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡Ahí sí que es la mano! ¡No, vente! ¡Ahí, mijo! ¡Quítase la AGU! ¡Quítase la AGU! ¡Mira a tu hermano, mira a tu hermano, ya, no! ¡No la agarren! ¡Con el pie, Daniel! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Es que, mime! ¡Chino! ¡Sí, córrele! ¡Córrele ahorita que no hay nadie! ¡Córrele, Daniel, córrele, córrele! ¡No, hace la mano! ¡Córrele, mete gol, mete gol! ¡Que, quítase el aldeblanco! ¡Gol, gol, gol! ¡Mete, Gato! ¡Gol, gol, gol! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Digo que esto lo va a motivar mucho. ¡Vaya, sacara ya! ¡No, allá, allá! ¡Tú, concéntrate! ¡Échate una maroma! ¡No, no, pues! ¡Ay, ya se la va a quitar! ¡No, vamos para acá! ¡Gol! ¡Sí! ¡Ahí, mijo! ¡Síguele, síguele! ¡No, Keú, fíjate ese nombre! ¡Pau, espérate! ¡Keú, él es contigo! ¡Ahí, mira la pelota! ¡Mira la pelota! ¡Quítasela, mijo! ¡Quítasela! ¡Acá está! ¡Danien, métela! ¡Pau, papá! ¡Keú, la pelota! ¡Ay, Keú! ¡Ahí! ¡Ay, mena! ¡Ahí está! ¡Keú, levántate y tira! ¡Sin las manos! ¡Sin el menos! ¡Levántate y tira! ¡No, párate! ¡No te callas! ¡No te callas! ¡No te callas! ¡Párate! ¡No te callas! ¡Jimena, agáchate, mami! ¡No, pá! ¡A mí! ¡Te estoy tomando a ti! ¡Está congelado! ¡A mí! ¡Vamos, Daniel, vamos! ¡Ya! ¡Gasta el balón! ¡A la manito! ¡Ay! ¡Jimena, mami! ¡Echa la porra, ándale! ¡Patricio! ¡Jau! ¡Sí, patrón! ¡Jau! ¡Al balón, Daniel! ¡Daniel, ahí va el balón! ¡Vamos, vamos! ¡No, no la agarres! ¡Con el pie! ¡Con el pie, chito! ¡Jimena! ¡Jimena! ¡Ahí, agárra la pata! ¡Tírale, tírale! ¡Híjole! ¡Mami, por favor, chiquita! ¡Jau! ¡No la agarres con la mano, eh! ¡Venga, yo trae para acá, Lili! ¡Para darle, Lili! ¿Qué le va a pegar? ¡No, no, no, no! ¡Vamos, para ahí! ¡Vamos, Daniel! ¡Córrele! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos, no la agarres! ¡No la agarres! ¡Aquita la pelota! ¡No la agarres la pelota! ¡Con la mano! ¡Vamos, para allá! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí nada más! ¡Ahí, Daniel! ¡Mira acá! ¡Mato! ¡Daniel! ¡Mino eres portero! ¡Venga! ¡No la agarres con la mano, eh! ¡Ahí, Jemot! ¡Dale, dale! ¡Vamos, déjole la pelota! ¡Quítasela, mijo! ¡Otácalo, mira! ¡Corriendo con!